En el polígono de lo que fuera el Campamento Militar Columbia, conversé con el doctor en Ciencias Pedagógicas Ramón Coetara, profesor de la Universidad de Enrique José Barona e historiador de lo que es hoy Ciudad Escolar Libertad. Fidel entró el primero de enero a Santiago y declaró el triunfo de la revolución. Pero estando en Santiago de Cuba, ya allí a las puertas de Santiago, el 31 de diciembre, aquí, en esa casa que tenemos allí, que era la casa del tirano, se produjo un hecho histórico y trascendental para la historia de Cuba. Batista sabía que tenía ya la guerra perdida, porque Camilo le había tomado Yahuajay y el Che le había tomado Santa Clara, es decir, le había dividido el país en dos. Y el tren blindado que había mandado con el refuerzo se lo descarrilaron en Santa Clara. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a sus acólitos, a los más comprometidos, a sus mejores seguidores, y quiso hacer un paripé de golpe de Estado aquí. Es decir, él se iba, pero dejaba el poder en manos del magistrado José Miguel Piedra. En contubernio con Cantillo, que días antes había hecho un pacto con Fidel de que él no iba a dejar salir a Batista del país, porque esa era la preocupación de Fidel, de que Batista se fuera y no respondiera por los crímenes que había cometido o mandado a cometer. Ante esto, Fidel, desde Palma Soriano, hace la famosa proclama que todo el pueblo conoce, porque ahora conmemora 55 años, que dice, revolución sí, golpe de Estado no. Y dice Fidel las razones, son muchas, solamente voy a decirle dos. Él dice, revolución sí, golpe de Estado no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado no, revolución sí, porque solo serviría para más derramamiento de sangre. Y le ordena a Camilo avanzar sobre La Habana y tomar la fortaleza de Colombia. Y al Che Guevara avanzar también sobre La Habana y tomar la cabaña. Desde el oriente venían los barbudos y entrarían a La Habana el 8 de enero de 1959, tras el derrocamiento del tirano Fulgencio Batista. Fue exactamente en este sitio donde improvisaron una plataforma de madera. La revolución cubana no se parecería en nada al gobierno que acababa de derrotar. Fidel Castro, el líder de los guerrilleros y del pueblo, le hablaría por primera vez a los cubanos parado en este sitio, no en el polígono de concreto. El 8 de enero Camilo lo esperó a la entrada de la capital en el Cotón. Y esa es famosa la foto que ya todo el mundo ve y viene acompañándolo hasta aquí. Las palomas tienen un sentido de apego a la dignidad y a la paz. Pero esas dos palomas, una se posó en el podio donde estaba hablando Fidel, ahí al lado del micrófono, y otra en el hombro de Fidel y estuvo un tiempo ahí. Pero es que había un lugar aquí para cría de palomas. Aquí hay un criadero de palomas de la sociedad colombófila, por eso fue que se soltaron esas palomas. Él en un momento del discurso, para cerciorarse de lo que estaba diciendo, era realmente, se cumplía estrictamente, se volvió para Camilo y le preguntó, ¿voy bien Camilo? Y Camilo le contestó, ¿va bien Fidel? Fidel dijo, cuando veníamos para acá, el pueblo nos saludaba con mucha alegría. Y yo venía pensando, ahora es que va a comenzar la etapa dura de la revolución. Estamos en Colombia, las fuerzas militares, dice él, parecen derrotadas, pero ahora es que comienza la revolución. Y la historia le ha dado la razón. 55 años después, son perfectamente válidas esas palabras, ¿verdad? La fortaleza militar más importante del país, tras estos acontecimientos que marcaron la alborada en enero de 1959, se llenaría de niños que borrarían poco a poco, con su alegría, el olor de la pólvora. ¡Gracias! ¡Gracias!